Quiero transmitir todo mi apoyo y el del Partido Libertario de los Estados Unidos al Partido Libertario Español y a Daniel Martínez, su candidato a la presidencia del gobierno. Mucha suerte el 26 de junio para difundir las ideas de la libertad personal y económica. Vota contra política. Vota Partido Libertario.